A nosotros nos llama muchísimo la atención que hayamos visto lo que ocurre en fiestas como las de Gracia o como las de Sanz, que veamos los botellones que están ocurriendo en todas partes de la geografía catalana, que pronto tengamos las aglomeraciones de las fiestas de la Marseille y el gobierno no haya prohibido para nada ni las fiestas de Sanz ni las de Gracia con el riesgo que se ha generado públicamente por las aglomeraciones y los botellones y no diga nada acerca de la Marseille, pero les parezca que para prohibir, para mejorar, para impedir la transmisión en las fiestas y en los momentos de ocio lo que hay que hacer es disparar contra el ocio nocturno, no tomar ninguna medida con las fiestas populares, pero sí tomarlas todas y las más severas contra un sector ya absolutamente castigado por la crisis. Me gustaría saber qué piensa hacer el gobierno ante las fiestas de la Marseille, mientras que mantiene el puño absolutamente cerrado sobre el sector del ocio nocturno. Me gustaría saber si piensa hacer algo en las fiestas de la Marseille a la vista de lo que hemos visto en Gracia y en Sanz.